Responda, y también les voy a hacer la entrega a ustedes esta orden de servicio donde han chocado la camioneta la camioneta que está a cargo de la dirección del mismo supongamente que será su chofer, inclusive ¿Cuándo ha ocurrido este chofer? Acá se referencia más o menos la semana pasada porque acá están inclusive los plazos en el taller donde está internado dice cinco días, cinco días el plazo ¿Para qué? Para que hagan los planchados No lo digo, no, yo no lo digo verbal Acá están los documentos Acá están Y eso sí no dice nada Y lo peor es indignante Yo creo que con la plata que es de la población con la plata no se va a estar pagando este choque que ha tenido la camioneta Acá tiene que ver responsables ¿Qué sustancias se habrían hecho de choque? Y mira, eso sí desconozco Pero sí, te digo de que tuvimos información de que sí, la camioneta había sido chocada Pero ellos pensaron como no dijimos nada hemos esperado que avance hasta que como ustedes verán tengo la orden de servicio tengo el monto que ha sido cobrado ¿Cuánto ha sido la reparación? La reparación asciende a 3.000 soles afectando la economía de la Dirección Regional de Salud que puede pasar siquiera para contratar una enfermera Eso es que no entiende el señor director Siempre he pedido yo que se contrate médicos enfermeras, obstetrices personal asistencial pero absolutamente hasta la fecha hace caso omiso más al contrario siguen contratando personal administrativo metiendo la Dirección Regional de Salud como si fuese una empresa de empleos y eso quiero que sepa la población ancashina